Música Para cuando yo lo mande, que ella haga lo mismo que yo Que para cuando yo lo mande, que ella haga lo mismo que yo Que para cuando yo lo mande, que ella haga lo mismo que yo Que ella haga lo mismo que yo, que ella quede la patonora Quede la patonora, voy a cantarte para mí que voy a cantar este pasaje, voy a cantar este pasaje porque se llegó la hora, porque se llegó la hora que en el noche estamos acá, así en adelante este pasaje que canto, este pasaje que canto tan 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 se lo canto con virtud este pasaje que canto, se lo canto con virtud quiero comentar, como no, ya ya ya, yo se lo voy a grabar que yo se lo voy a grabar, música en Manuel Jesús que yo se lo voy a grabar, yo se lo voy a grabar que música en Manuel Jesús, que música en Manuel Jesús que música en Manuel Jesús, queнения Lenera vamos vamos, música de Manuel Ruiz, que de Manuel el General Que lo voy a cantar ahora, lo voy a cantar ahora, después lo van a escuchar Bájala en el alba, ponga cuidado que después lo van a escuchar Bájala en el alba, después lo van a escuchar Escuchan en los cumbres, también en la capital Escuchan en los cumbres, también en la capital Que también en la capital, que yo soy el que se lo canto Que yo soy el que se lo canto, yo salí y lo va a tocar Que yo soy el que se lo canto, yo soy el que se lo canto Yo salí y lo va a tocar, yo salí y lo va a tocar Bájala en el alba y en la nueva grabación Que la voy a cantar ahora, porque así las cosas son Bájala en el alba, ponga cuidado que porque así las cosas son Porque así las cosas son, y este bonito pasaje yo lo canto en la región Este bonito pasaje, dale en el alba, yo lo canto en la región Música venezolana, así las cosas son, y este bonito pasaje yo lo canto en la región Música venezolana, así las cosas son, y este bonito pasaje yo lo canto en la región Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Dale, dale, así toma cuidado, yo me voy por la mañana Yo me voy por la mañana, déjame yo estar mirada, déjame lo que le dé gana Óigame yo estar mirada, ponga cuidado y haga lo que le dé gana Que ya haga lo que le dé gana, que he gastado con usted, con un pájaro en la rama Como el pájaro en la rama, así toma cuidado y ha dado la realidad Óigame, compadre querido, ponga cuidado y hablando la realidad Hablando la realidad, ya la familia Martínez, ya aquí la voy a nombrar Dale, en el alpana, ponga cuidado y aquí la voy a nombrar El ano de la mañana, ya aquí la voy a nombrar Vamos, vamos, ponga cuidado Baila cuidado, voy a pegar el cerito con mi músico a mi lado Dale, en el alpana, ponga cuidado con mi músico a mi lado Dale, espere en el alpana, vamos, vamos con mi músico a mi lado Mira cómo debe ser, mira cómo debe ser Porque ahí es como se pega y el hombre de la mujer Mira cómo baila bueno, mira cómo baila bueno Esta noche voy hablando por aquí en estos terrenos Así, así, dale en el alpana por aquí en estos terrenos Ay, caray, cómo no, cómo no, cómo no, que debe ser Por aquí en estos terrenos Por aquí en estos terrenos Tú cómo puedes vivir un malo donde vive este minuto Por aquí en estos terrenos No, 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 no No, 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 no Los requisitos del alpa Los requisitos del alpa Los requisitos del alpa Me mandaron a buscar Ya, ya, ya No, 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 no Me mandaron a buscar Me mandaron a buscar Por eso es que mi garganta ya se quiere calentar Oiga, compadre, querido, por eso es que mi garganta Ponga cuidado, ya se quiere calentar Vamos, vamos, pegando ahorita al canero Así ponga cuidado, compadre, de la mañana Pegando ahorita al canero Mira cómo viene el alma, mira cómo viene el alma Mira el alma sonora Mira el alma sonora Mira el alma sonora Yo se la voy a cantar, yo te haría la suga ahora Yo se la voy a cantar, yo te haría la suga ahora Ay, 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 a la orilla del corral que ya está la vaca pintora Solitario me quedé, llorando ahí en el franquero Solitario me quedé, llorando ahí en el franquero Y me dijo que regresa, y me dijo que regresa Y me dijo que regresa, por eso aquí yo le espero Cielito lindo, y me dijo que regresa Y me dijo que regresa, por eso aquí yo le espero Lloro, lloro, porque yo la quiero Solo me quedé en el franquero Lloro, lloro, porque yo la quiero Solo me quedé en el franquero Lloro, lloro, porque yo la quiero Solo me quedé en el franquero Eres la pronto mujer, que yo te estoy esperando Eres la mujer que amo, a ti te estoy esperando Eres la pronto mujer, que yo te estoy esperando Tú sabes que yo te amo, yo te estoy necesitando Cielito lindo, que eres la pronto mujer, que eres la pronto mujer Aquí te estoy esperando Lloro, lloro, porque yo la quiero, solo me quede, ahí en el franklyo Lloro, lloro, porque yo la quiero, solo me quede, ahí en el franklyo Lloro, lloro, porque yo la quiero, solo me quede, ay yo la quiero, venga calma amita ven, que ya estoy enamorado, lloro en el calo calo, si no vuelves otra vez, ya muero desesperado, si no vienes otra vez, sabes que yo lloraré, de ti yo enamorado. Cielito lindo, de ti vivo enamorado, venga calma amita ven, que ya estoy enamorado, lloro, lloro, porque yo la quiero, solo me quede, ay yo la quiero. Lloro, 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 porque yo la quiero, solo me quede, ay yo la quiero. Lloro, 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 porque yo la quiero, solo me quede, ay yo la quiero. Lloro, lloro, cariño del arma mía, yo me la paso llorando, cariño del arma mía, mujer, ay amor, yo me la paso llorando. Lloro, mamita linda, mamita linda, si tu no vienes conmigo, si tu no vienes conmigo, si tu no vienes conmigo, mi vida, pues como me estas matando. Lloro, 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 porque yo la quiero, solo me quede, ay yo la quiero. Lloro, 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 porque yo la quiero, solo me quede, ay yo la quiero. Amorcito, corazón, ay amor, no me hagan tanto sufrir, porque me voy a morir, a morir, si no tengo tu calor. Porque me voy a morir, si no tengo tu calor Mi mujer, y es que me voy a morir, si no tengo tu calor Y el lindo, y es que me voy a morir, y es que me voy a morir, mi vida Si no tengo tu calor Lloro, lloro, porque yo no quiero, solo me quedé, ay, en el banquero Lloro, lloro, porque yo no quiero, solo me quedé, ay, en el banquero Lloro, lloro, porque yo no quiero, y es que me quedé, ay, en el banquero Chielito lindo, mamita linda, yo me la paso llorando Yo me la paso llorando, paso llorando por culpa tuya mujer Ay, 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 por culpa tuya mujer Por culpa tuya mujer, ya no me ha hecho que hacer, si no te tengo a mi lado Ay, 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 ya no me ha hecho que hacer, si no te tengo a mi lado Si no te tengo a mi lado, voy a cantar este golpe y en el alto improvisado Voy a pegar este grito y en el alto que me ataca Ay, 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 bueno me ataca Paga, 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 sequential, oye, en el alto que me ataca Bueno me ataca, en el alto que me ataca, y hablando la realidad Vamos, vamos, ponga cuidado y hablando de la realidad La realidad, tocando yo estar y laza, yo lo voy a acompañar Mira como son las cosas, mira como son las cosas Voy a saludar a Mercedes, también Alejandro Sosa Voy a saludar a Mercedes, voy a saludar a Mercedes, también Alejandro Sosa Alejandro Sosa, cuando yo voy a los bailes se pone buena la cosa Que cuando yo voy a los bailes se pone buena la cosa Que la cosa se pone fina Que la cosa se pone fina Se pone fina, voy a seguirle cantando la música mirandina La batidura, 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 la batid Voy a cantar este baile y es que lo voy a cantar Para que puedan escuchar, para que puedan escuchar Y a la cama de aquel día Con esta garganta fina, con esta garganta fina Yo no dejo de nombrar que oiga Melino Medina Ay, 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 oiga Melino Medina Y no Medina, me le hice al cabezón Al cabezón que vivo cantando el alba de Jesús y me apeloso Y así es la cosa Pongan cuidado mujeres, el chévere ya llegó Pongan cuidado mujeres, el chévere ya llegó Y ese chévere soy yo, quien le va a brindar placeres Y ese chévere soy yo, quien le va a brindar placeres Llego el chévere, el chévere llegó Llego el chévere, el chévere llegó Llego el chévere, el chévere aquí Llego el chévere, el chévere aquí Soy muy chévere, así nací Creo que soy lo mejor Que ha nacido en esta vida Creo que soy lo mejor Que ha nacido en esta vida Todas por mi, todas por mi están rendidas Para que yo le dé amor Todas por mi están rendidas Para que yo le dé amor Llego el chévere, el chévere llegó Llego el chévere, el chévere llegó Soy muy chévere, así soy yo Llego el chévere, el chévere aquí Soy muy chévere, el chévere está aquí Llego el chévere, así nací Todas estas asombradas Es así aunque les duela Todas estas asombradas Es así aunque les duela Y ese mister Venezuela A mi no me lleva nada Y ese mister Venezuela A mi no me lleva nada Llego el chévere, el chévere llegó Llego el chévere, el chévere llegó Soy muy chévere, ese soy yo Llego el chévere, el chévere aquí Llego el chévere, el chévere aquí Soy muy chévere, así nací No tengo culpa de ser Chévere, chévere de nacimiento Chévere de nacimiento No tengo culpa de ser Chévere de nacimiento Con ninguna como cuento Conta que sea mujer Con ninguna como cuento Conta que sea mujer Llego el chévere, el chévere llegó Llego el chévere, el chévere llegó Soy muy chévere así Así soy yo Llego el chévere, el chévere aquí Llego el chévere brigo, el chévere aquí Soy muy chévere así nací Hay blader de la rochela Se echa a perder un romance Hay blader de la rochela Se echa a perder un romance Conmigo no tiene chance Ni galanes de novela Conmigo no tiene chance Ni galanes de novela Llego el chévere, el chévere llegó 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 Soy muy chévere, así soy yo Llego al chévere, el chévere está aquí Soy muy chévere, el chévere está aquí Soy muy chévere, así nací Llego al chévere, el chévere llegó Llego al chévere, el chévere llegó Soy muy chévere, es... Ven a mi lado, yo te lo pido, de corazón, vete conmigo, vete conmigo, ándame amor. Ven a mi lado, yo te lo pido, mi corazón, ven a mi lado, yo te lo pido, con mucho amor. Ven a mi lado mujer, que yo te estoy esperando, si te lo vienes conmigo, ese amor me está matando. Si tú no vienes conmigo, ese amor me está matando, por esa mujer bonita, aquí me encuentro llorando. Todo es diferente, cuando estás conmigo, todo es diferente, cuando estás conmigo, porque esa mujer me da calor y abrigo. Todo, 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 todo es diferente, todo es diferente, cuando estás conmigo, porque tu mujer me da calor y abrigo. Ven a mi lado, ven a mi lado, yo te lo pido, yo te lo pido, yo te lo pido, de corazón. Ven a mi lado, ven a mi lado, de corazón, yo te lo pido, yo te lo pido, dame tu amor. No me niegues tu querer, te lo pido vida mía No puedo vivir ni un día, si no regresas mujer No puedo vivir ni un día, si no regresas mujer Yo no me da yo que hacer, si no vuelves mi querida Todo es diferente cuando estas conmigo, todo es diferente cuando estas conmigo Porque tu mujer me da calor y abrigo Todo, 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 todo es diferente cuando estas conmigo Porque tu mujer me da calor y abrigo Vuelve a mi lado, vuelve a mi lado, mi vida linda, mi vida linda Vuelve conmigo, vuelve mi amada, mamita linda Vuelve conmigo, vuelve mi amada Si no regresas, si no regresas porque lloraba Te lo digo y es así, si tu no vienes conmigo Si tu no vienes conmigo, así mi vida lloraba Cielito niño, porque tu eres la mujer, porque tu eres la mujer Yo sin ti yo no soy nada, todo es diferente cuando estas conmigo Todo es diferente cuando estas conmigo, porque tu me das besos, calor y abrigo Todo, 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 todo es diferente cuando estas conmigo, porque tu me das besos, calor y abrigo Oye mi vida, oye mi vida, oye mi nena Oye mi nena, tu si estas buena, tu si estas buena y no es mentira Oye mi vida, oye mi vida, mi bebecita, mi bebecita Yo si te quiero, yo si te amo Cielito lindo, tu sabes que yo te amo Sabes que yo te reclamo, que eres tu mi vida linda Cielito amado, y no te voy a olvidar Ven a caer mamita, ven, porque yo te quiero amar Todo es diferente cuando estas conmigo, todo es diferente cuando estas conmigo Porque tu mujer me das calor y abrigo Todo, 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 todo es diferente, todo es diferente cuando estas conmigo Porque tu mujer me das calor y abrigo La, 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 no, 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 no Si no me da tu querer, porque me voy a morir, si no me da tu querer, no me hallo que hacer, no me hallo que hacer, cuando no estas a mi lado, 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 yo muero desesperado que tu lo debes de saber. Vaya cariño querido, tu lo debes de saber, vaya ya y pega cuidado, mira como fue en el alfa, mira como fue en el alfa, mira como fue en el alfa, mírame la alcazona, Vaya donato, carayos tan y laza, yo lo sigo más a trabajar, vaya no, ya canta fue lo que vine, Ay que vine y llegue esta grabación, yo saludo a Juan Martínez, no, 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 yo me derrundo, La 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 Yo aquí lo voy a nombrar, ya que en esta grabación Jajajajaja, ya que en esta grabación Jajajajaja, compadre, yo te lo digo por fin Jajajajaja, yo te lo digo por fin Yo te lo digo por fin, que compadre, yo te lo digo por fin Yo te lo digo por fin Vamos, vamos y no dejo de nombrar, voy a nombrar a Gripín No, 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 voy a nombrar a Gripín Jajajajaja, voy a nombrar a Gripín Voy a nombrar a Gripín, tengo que cantar en el alba y aquí llevo un comodín No, 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 no Ya canso de ese light, por marzo bien arreglado Jajaja, yo te lo digo por fin Yo te lo digo por fin Yo te lo diré por fin Yo te lo digo por fin El baile del pavo, se lo canto a grito, se lo canto yo, no es el niemerito Yo le canto el pavo, porque soy guerrero, porque soy guerrero Se lo canto yo, no es el palomero Que lo canto yo en el palomero Juro, 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 juro Que nos en el palomero Que oyen el alba que suena Oyen el alba que suena Oyen el alba sonada Oyen el alba sonada Que me la toca y yo salí Yo se la voy a cantar Guapa, guapa, guapa. Guapa, guapa, guapa. Guapa, guapa. No me supiste querer, andas a querer, mucho menos valorar. No me supiste querer, mucho menos valorar. Ya me voy, ya me despido, así me toque llorar. Ya me voy, ya me despido, así me toque llorar. Ya me voy, ya me despido, y no vuelvo a regresar. Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy de tu lado. Yo me voy, yo me voy, yo me voy de tu lado. Yo me voy, yo me voy, yo me voy de tu lado. Yo sufriendo demasiado, por esa mujer yo estoy, por esa mujer yo estoy. Voy sufriendo demasiado. Ella estaba enamorado, enamorado, pero ya casi me voy. Por ella sufriendo estoy, anda que estoy, porque estaba enamorado. Pero de ella me he marchado, ya me he marchado. Porque de ella casi me voy, porque de ella casi me voy. Yo me voy a otro lugar, me buscaré otro querer, por allá por charallave. Me buscaré otro querer, por allá por charallave. A esa mujer tan bonita, como ella misma lo sabe. Yo me voy, yo me voy, yo me voy de tu lado. Yo me voy, yo me voy, yo me voy de tu lado. Yo sufriendo demasiado, por esa mujer yo estoy. Yo me voy, yo me voy, yo me voy de tu lado. Yo sufriendo demasiado, por esa mujer yo estoy. Adiós mujer estacionera, ay estacionera, me despido de tu lado. Porque me voy de otro lado, ay otro lado, despedirme no quisiera. Adiós mujer estacionera, ay estacionera, me despido de tu lado. Yo te pido de tu lado, voy a morgar, despedirme no quisiera Ya yo me voy de tu lado, despedirme no quisiera Pero que me voy a hacer, si eres una traicionera Pero que me voy a hacer, ay amor, si eres una traicionera Ya me voy, ya me voy, despedirme no quisiera Yo me voy, yo me voy, yo me voy de tu lado Por esa mujer yo estoy Por esa mujer yo estoy Por esa mujer yo estoy ay, no 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 lala lala que pobreza mujer no estoy ay, pene derela ahita pene derela ahita yo me voy de esos lugares no 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 no, ¿que porque no me quiere mas in el pueblo de Ocumare? ¿Que porque no me quiere mas Lynn algorithms de este mundo? ay despair, querida porque no me quiere mas Por que no me quieren mas, en el pueblo de Okumare Toca cuidado y en el pueblo de Okumare En el pueblo de Okumare La barra de un tarinaza voy a mantener la llave La llave voy a saludar en Justina y en el barrio de Enmarare Para gozar, para gozar también Álvaro Ramón que es mi amigo de verdad Hasta que me viene el sueño Y en el sueño de los hijos de mi madre y el pedo y el más pequeño Vamos, vamos, mírame la tazona, mírame la tazona Mírame la tazona, mírame las horas que son, mírame las horas que van Mírame las horas que van y mírame que estamos, ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad, ya llegó la Navidad Son campeones rojas y yo los voy a saludar No, 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 no Mírame la tazona, mírame la tazona, mírame la tazona, mírame la tazona Dale para gozar, está la tazona, mírame la tazona Para que pueda disfrutar No, 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 no Aunque te vayas a cuidar, también la mujer de saco yo la voy a saludar También la mujer de saco, también la mujer de saco yo la voy a saludar Yo la voy a saludar, y a las hermanas, mira, no se me quitan atrás No, 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 no Tienen las invitaciones, tienen las invitaciones Que las voy a ayudar y la dan no dejo comunicaciones Ay, 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 Juan ganfío, Juan Manuel Juan Manuel, yo sé que sí más hay en el lado de su querer Ay, no, 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 no Escúcheme, Manuel Luque, yo lo voy a saludar Escúchame Manuel Luque, yo lo voy a saludar Yo lo voy a saludar, yo lo voy a saludar porque yo llevo la guía Ay, la guía y el pueblo de La Guada voy a saludar, Pedro Díaz Ay, 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 amor, yo saludo a Pedro Díaz Cántame la tazónora, no conozco como a tía Ay, 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 venga, cuidao, no conozco como a tía No conozco como a tía, mira las horas que son, ya son los brazos de tía ¡Cuántale la mano! Hoy te vengo preguntando, ¿qué es verdad que no me quieres? Para irme preparando, ay, preparando y buscar otro querer Hoy te vengo preguntando, ¿qué es verdad que no me quieres? Para irme preparando, ay, preparando y buscar otro querer Para irme preparando y buscar otro querer Para irme preparando y buscar otro querer Que dime, dime la verdad, que dime, dime la verdad Que no me sigas engañar, que no me quieres ya, no lo sigas ocultando Que dime, dime la verdad, que dime, dime la verdad Si no me quieres ya, no lo sigas ocultando Y dime, dime la verdad, que dime la verdad, que no lo sigas ocultando A mí me da va calor, me da calor, pero no me quieres ya Venme, dime la verdad, que dime, dime la verdad, que dime, dime la verdad Pero no me quieres ya, yo te juro que de ti, ahora me voy a marchar Yo te juro que de ti, ahora me voy a marchar Que dime, dime la verdad, que dime, dime la verdad, que no me sigas engañar Que no me quieres ya, no lo sigas ocultando Que dime, dime la verdad, que dime, dime la verdad Que no me sigas engañar, que no me quieres ya, no lo sigas ocultando Te lo digo y es así, me despido de tu lado Ya yo me voy a marchar, a marchar porque tú me has traicionado Ven y dime la verdad, me despido de tu lado Ya yo me voy a marchar, a marchar porque tú me has traicionado Ya yo me voy a marchar, porque tú me has traicionado Ya yo me voy a marchar, a marchar porque tú me has traicionado Ven y dime la verdad, ven y dime la verdad, no me sigas engañar Si es que no me quieres ya, no lo sigas ocultando Ven y dime la verdad, ven y dime la verdad, no me sigas engañar Si es que no me quieres ya, no lo sigas ocultando Adiós corazón, adiós, me despido de tu lado Me despido de tu lado, de tu lado para nunca más volver Me despido de tu lado, para nunca más volver Amor, amor, llorando, anda llorando para nunca más volver Yo quiera por ese amor, ay, amor, yo no puedo querer Que dime, dime la verdad, que dime, dime la verdad No me sigas engañar, que no me sigas engañar Si es que no me quieres ya, no lo sigas ocultando Que dime, dime la verdad, que dime, dime la verdad No me sigas engañar, que no me quieres ya, no lo sigas ocultando No me sigas engañar, que no me sigas engañar, que no me sigas engañar No me sigas engañar, que no me sigas engañar, que no me sigas engañar Tírala como baila, tírala como ríe, tírala como goza Tírala como baila, y esa dama presenciosa Tírala como baila, tírala como goza Tírala como baila, tírala como goza Tírala como ríe, y esa dama presenciosa Y esa dama presenciosa Ay, no, no, de la manera, mira las horas que son Mira las horas que son, mira las horas que van Vuelen el alpaca, pongan cuidado, mira las horas que van Ay, 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 pongan cuidado, mira las horas que van Vuelen el alpaca, pongan cuidado, mira las horas que van Vuelen el alpaca, pongan cuidado, mira las horas que van Vuelen el alpaca, pongan cuidado, mira las horas que van Vuelen el alpaca, pongan cuidado, para que gocen no se van Vuelen el alpaca, pongan cuidado, para que gocen no se van Ay, 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 oiganme a ver Chodurán, aquí lo voy a nombrar Oigan en el Alpa, oiganme a ver Chodurán, aquí lo voy a nombrar Aigan en el Alpa, amigame, ay, aquí lo voy a nombrar Con la vestida de Alberto, me le hice acá los Marques Oigan, no, 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 me le hice acá los Marques Por allá por las dos vías, por las dos vías Yo sé que son vecinos, están en la misma corría Y yo sé que son vecinos, que son vecinos, están en la misma corría Y como si fuera poco, me saludas a María Y como si fuera poco, y como si fuera poco, me saludas a María Y como si fuera poco, y como si fuera poco Allá arriba en la florida, yo saludo a Vito Soto Ay, 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 allá arriba en la florida, yo saludo a Vito Soto Y yo le digo a Bartolo, y yo le digo a Bartolo, que me salude a los otros Y yo le digo a Bartolo, y yo le digo a Bartolo, que me salude a los otros Na 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 na, na 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 na, déjame Antonio Romero, déjame Antonio Romero Yo lo voy a saludar, yo lo voy a saludar Yo soy el José Miguel, con esta especialidad, y me saluda a su padre, y también a su mamá, y también a su mamá, y en esta hora que llega, y en esta hora llega. Que llega en esta hora, que llega, y en esta hora llega. Que llega en esta hora llega, que llega en este bello filí, salerao a este filí, salerao a este filí, que ya vó de la Navidad. Salerao, salerao, salerao a este filí, que ya vó de la Navidad. La vó de la Navidad, con parejos pelinas, ay, ya dámela pa' llorar. Pa' la pa' la ma' la, pa' la ma' la, pa' la ma' la, pa' la ma' la, que ya vó de la Navidad. No, 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 que ya vó de la Navidad, Navidad me voy a quedar callado y aquí me voy a callar. Ven acá tesoro mío, ven acá tesoro mío Que yo te estoy esperando A ver que te estoy llamando, a ver que te estoy llamando Tú eres el amor mío Ven acá tesoro mío, ven acá tesoro mío Que yo te estoy esperando A ver que te estoy llamando, a ver que te estoy llamando Tú eres el amor mío, tú eres el amor mío Quiero ser tu consentido, quiero ser tu consentido Aquí te estoy esperando Yo quiero ver a tu boca, quiero un bote de tu cachete Sé que yo quiero quererte para que te vuelvas loca Yo quiero ver a tu boca, yo quiero ver a tu boca Quiero un bote de tu cachete, sé que yo quiero quererte para que te vuelvas loca Para que te vuelvas loca, para que te vuelvas loca Con el amor que te doy Con el amor que te doy, con el amor que te doy Que es amor apasionado Con el amor que te doy, con el amor que te doy Que es amor apasionado Ese amor que tú me has dado, el amor que tú me has dado Por eso a mí te doy Ese amor que tú me has dado, por eso a mí te doy Y ese amor que tú me has dado, por eso pa' mi quiero morir Yo quiero verte a tu boca, yo quiero verte a tu boca, quiero moverte tu cachete Porque yo quiero tenerte para que te vuelvas loca Yo quiero verte a tu boca, yo quiero verte a tu boca Quiero verte a tu cachete, yo quiero verte a tu boca, quiero moverte tu cachete Venga camineXita, venga camineXita que yo te estoy esperando A ver que me está gustando, a ver que me está gustando y esa linda cinturita Venga acá mi nenita, venga acá mi nenita porque te estoy esperando Yo te miro tonjoneando, yo te miro tonjoneando y esa linda cinturita Yo te miro tonjoneando, esa linda cinturita Yo te miro tonjoneando, yo te miro tonjoneando y esa linda cinturita Yo quiero ver a tu, yo quiero ver a tu, quiero ponte tu cachete Ya que yo quiero quererte para que te vuelva loca Yo quiero ver a tu, yo quiero ver a tu, quiero ponte tu cachete Ya que yo quiero quererte para que te vuelva loca Eres a mujer que amo, eres a mujer que amo con amor apasionado Te quiero corazón, te quiero el corazón que tu amor me tiene alocado Pero esta mujer que amo, esta mujer me tiene bocado Te llevo mi corazón, te llevo mi corazón que por eso yo te he llamado Te llevo mi corazón, por eso yo te he llamado Te llevo mi corazón, te llevo mi corazón por eso yo te he llamado Lo que no vayas tu boca, lo que no vayas tu boca que no pote tu cachete es que yo quiero este para que te vuelva loca Amor. Lo que no es veras tú, lo que no es veras te esux like, la muerte de tus cachetes es que yo quiero verte para que me vuelvas loca. Ay, dame, 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 dame tú querer. Ay, dame, dame, dame tú querer. Dame tu querer, dame tu querer, dame tu querer, no me lo nieve mi amor Ay, salón a la pala, salón a la pala, quiero de ti tu calor Salón a la pala, pero como fue en el alfa, píramela, píramela Bueno, en el alfa se ponga cuidado, píramela, píramela, píramela Píramela, 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 píramela Píramela, 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 píramela Píramela, 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 píramela En el alba, bueno en el alba, ponga cuidado mirame el alba sonando, vamos, vamos, mirame el alba sonando, pero ya canta, ay, 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 ponga cuidado, pero ya canta, ay, en el alba, el alba es bueno, 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 pero como baila, el alba es bueno, bueno, bueno. Mira como fue en el alba, mira como fue en el alba, el alba me 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 fue en el de los ojos. Vamos, dos cariños, vamos, dos cariños, voy a grabar este cirico y llegue en el alba y tu sea, vamos. Papá en el alba, papá, ponga cuidado, llegue en el alba y tu sea, vamos. Papá, papá, voy a grabar este cirico y llegue en el alba y tu sea, vamos. Muy bien para el sol, ya vamos. Vámo, vámo así dale en el Alfa, mirá como ven a hué Mira cómo ven a huéna, mirá en el Alfa sonar Mira cómo ven el Alfa, a la que yo voy a cantar Ya, 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 ya Mira cómo ven el Alfa, sí dale en el Alfa, a la que yo voy a cantar La que yo voy a cantar, la que yo voy a cantar, la que yo voy a cantar y escúchame alas Mira como vener alfa, mira como vener alfa, mira como vener alfa, busca no lo requirito Bueno como vener alfa, busca no lo requirito, dale en el alfa, si pongas cuidado, no se te vaya a olvidar No se te vaya a olvidar, voy a cantar en el alfa, me mandaron la boca Dale la brosa, sí, dale la brosa, me mandaron la boca Que me mandaron la boca Me voy a cantar esta noche, que con toda capacidad Mira como vener alfa, mira como vener alfa, mira como vener alfa donando La que yo voy a cantar, para que sigan gozando Dale la brosa, mira como vener alfa, para que sigan gozando Dale mi vida, mira como vener alfa Mira como vener alfa, mira como vener alfa dale mi vida, me voy a quedar callao, dale sabroso, me voy a quedar callao, bueno callao, fuerte amigo la pareja que se golpea terminando, sabroso. Venga acá mujer bonita, que yo te estoy esperando, venga acá mujer bonita, que yo te estoy esperando, sabes que te estoy amando, sabes que te estoy amando, mi vida te necesita. Venga acá mi bebecito, venga acá mi bebecito, que yo te estoy esperando, sabes que te estoy amando, mi vida te necesita. Venga acá mi bebecito, venga acá mi bebecito, que yo te estoy esperando, sabes que te estoy amando, mi vida te necesita. Venga acá mi bebecito, venga acá mi bebecito, que yo te estoy esperando, sabes que te voy a amar, sabes que te voy a amar, no me eches el olvido. Venga acá mi bebecito, venga acá mi bebecito, que yo te estoy esperando, sabes que te estoy amando, mi vida te necesita. Venga acá mi bebecito, venga acá mi bebecito, aquí ya voy a esperar, aquí ya voy a esperar, a la mujer de mi sueño. Venga acá mi bebecito, venga acá mi bebecito, venga acá mi bebecito, que yo te estoy esperando, sabes que te estoy amando, mi vida te necesita. Venga acá mi bebecito, venga acá mi bebecito, que yo te estoy esperando, sabes que te estoy amando, mi vida te necesita. Eres tú la más bonita, eres la que más adoro, eres la que más adoro, eres tú la más bonita, eres tú mi princesita, eres tú mi princesita, eres mi mayor que rojo. Venga acá mi bebecita, venga acá mi bebecita, que yo te estoy esperando, sabes que te estoy amando, mi vida te necesita. Venga acá mi bebecita, que yo te estoy esperando, sabes que te estoy amando, mi vida te necesita. Eres el tesoro mío, tú lo sabes de mascaro, eres el tesoro mío, tú lo sabes de mascaro. Venga acá mi bebecita, venga acá mi bebecita, que yo te estoy esperando, sabes que te estoy amando, mi vida te necesita. Ven acá mi bebé, ven acá mi bebé, que yo te estoy esperando, sabes que te estoy llamando, mi vida te necesita Ven acá mi amor querido, ven acá mi amor querido, ven acá que yo te espero Ven acá que yo te espero, si no vienes a mi lado y entonces te lo muero Y el hito de la bandera si no vienes a mi lado, no vienes a mi lado y entonces te lo muero No lo muero dentro de mi corazón, llevo como un desespero Llevo como un desespero, tocando yustan y lazan con mi saco de callacero Tocando yustan y lazan con mi saco de callacero Y con esa puerta de callacero Soy al acero de los hijos de mis madres, yo soy el más parrandero Soy al acero de los hijos de mis malres, soy al más parrandero Y yo voy al can dunno completo Bueno completo, yo le voy a dar la gracia a mis compadresGeco No, 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 a mi compadre Pacheco A mi compadre Pacheco yo sé que no es embustero Yo sé que no es embustero, le voy a decir una cosa, dígamele a Sancochero Le voy a decir una cosa, me le dice a Sancochero Le dice a Sancochero, le dice a Sancochero Yo soy José Miguel que soy su hermano y lo quiero No, 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 no No, 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 no Ay, malacalala, malacalala, no, 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 no Por allí en sacarrilla En sacorrilla, allá en el pueblo del Guayimo Saluda a José María No, 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 no Saluda a José María Saluda a José María Saluda a José María También a Santiago Roja Ay, 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 ay También a Santiago Roja También a Santiago Roja de los amigos míos, de los amigos míos, no se le vaya a olvidar, la, 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 mira, 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 no se le vaya a olvidar, olvidar, porque llevo la razón, la razón, aquí la voy a nombrar, ya que en esta grabación. Me enamoré de una dama, la llante como una estrella, pero ella ya no me ama, ya no me ama, y me ha dejado una huella, me enamoré de una dama, la llante como una estrella, pero ella ya no me ama, ya no me ama, y me ha dejado una huella. ¿Qué te pasa corazón? No llores que me da pena, tú fría aguanta conmigo, tú fría aguanta conmigo, porque me diste quererla. ¿Qué te pasa corazón? No llores que me da pena, tú fría aguanta conmigo, tú fría aguanta conmigo, porque me diste quererla. Mi corazón se enamoró, se enamoró, mi corazón, mi contraición, esa mujer no pagó, se enamoró, mi corazón, se enamoró, mi corazón, mi contraición, esa mujer no pagó, ya no puedo ni cantar, ya no me sale la voz, yo te tengo que olvidar, mala mujer, no es que te digo adiós, ya no puedo ni cantar, 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 ya no me sale la voz, yo te tengo que olvidar, mala mujer, no es que te digo adiós. ¿Qué te pasa corazón? No llores que me da pena, tú fría aguanta conmigo, tú fría aguanta conmigo, porque me diste quererla. ¿Qué te pasa corazón? No llores que me da pena, tú fría aguanta conmigo, porque me diste quererla. Mi corazón se enamoró, se enamoró, mi corazón, y con traición, esa mujer no dejó, se enamoró, mi corazón, mi corazón, se enamoró, y con traición, esa mujer no dejó. Cuando uno ama en verdad, cuando uno ama en verdad, cuando uno ama en verdad, causa un dolor profundo. Y en menos de un segundo, causa un dolor profundo. Si tú no has sido sincero, casi no encuentras qué hacer, si tú no has sido sincero, si tú no has sido sincero, casi no encuentras qué hacer. Yo sé que vas a volver, llorando y arrepentida. Pero ya otra mujer, pero ya otra mujer, la vacuna va a estar herida. Yo sé que vas a volver, llorando y arrepentida. Pero ya otra mujer, pero ya otra mujer, la vacuna va a estar herida. Volverás a volver, volverás a volver, lo sé, volverás a volver, tal vez de nuevo aquí. Volverás a volver, volverás a volver, tal vez de nuevo aquí. Ay, toda que vas a volver, toda que vas a volver, llorando y arrepentida. Pero ya otra mujer, la vacuna va a estar herida. Ay, toda que vas a volver, toda que vas a volver, tal vez de nuevo aquí. Pero ya otra mujer, la vacuna va a estar herida. Hablando de mujeres y traiciones, del cuero consumiendo las botellas. Mierda de cantar a mis canciones, yo canto una o dos pensando en ella. En eso se me acerca un caballero, su pelo ya pintaba alguna cana. Me dije, me suplico, caballero, que no hable la impresencia de la dama. Me dije que nosotros simplemente, hablamos de los mal que nos pagaron. Y si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Y si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Mujeres divinas, pero traicioneras, mujeres divinas, pero traicioneras. Tienes como espinas, pero igual hay que quererla. Mujeres divinas, pero traicioneras, mujeres divinas, pero traicioneras. Tienes como espinas, pero igual hay que quererla. Me dije, yo soy uno de los seres que más han soportado los fracasos. Por eso me he dejado una mujer, llorando con el arma hecha a pedazos. Nunca le reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama. Sorando todas de mi vida, la espasa del árbol y una dama. Pudiera morir en la cantina, nunca nos podríamos olvidarla. Mujeres divinas, mujeres divinas, pero traicioneras. Mujeres divinas, mujeres divinas, pero traicioneras. Tienes como espinas, pero igual hay que quererla. Mujeres divinas, pero traicioneras. Mujeres divinas, pero traicioneras. Tienes como espinas, pero igual hay que quererla. Gracias.